Hola, hola, vamos a resolver este sistema de ecuaciones logarítmicas de un examen de la facultad de tecnología del año 2020. Bien, dice, vamos a ir colocando aquí y elevado al logaritmo en base 10 de x es igual a 10 a la 25 y x por y es igual a 10 a la 10 y nos pide calcular logaritmo de x, ahí está, eso es importante también. Bien, entonces como nos está pidiendo x o logaritmo de x, ¿qué podemos hacer aquí? Esta es nuestra ecuación 1, esta es nuestra ecuación 2, vamos a tratar de aplicar el método de sustitución y para eso en la ecuación número 1, o más bien dicho, la ecuación número 1 la vamos a copiar tal como está y en la ecuación 2 vamos a despejar la variable y, entonces y va a ser 10 a la 10 sobre x, esta como aquí es por esta, aquí se está bajando a dividir simplemente, ¿para qué hacemos eso? Para que por el método de sustitución esta ecuación 2 entre a la ecuación 1, entonces decimos sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿qué significa eso? Que vamos a sustituir de cuenta de esta y, vamos a poner esto de aquí, porque y vale eso, entonces de cuenta de esta y, repito, vamos a colocar 10 a la 10 sobre x elevado al logaritmo en base 10 de x es igual a 10 a la 25 muy bien, ¿qué podemos hacer aquí? que si se dan cuenta, la única forma para poder bajar este exponente, bajar, que ya no sea exponente, sino bajarlo acá, va a ser aplicando un logaritmo entonces, vamos a aplicar a ambos lados, logaritmo en base 10 de 10 a la 10 sobre x elevado al logaritmo de x y al otro lado también logaritmo de 10 a la 25 entonces lo que he hecho es aplicar un logaritmo a ambos lados para que, por las propiedades este exponente pueda bajar bueno, y justamente va a pasar eso, con las propiedades de los logaritmos este exponente baja les pido revisar, por favor las propiedades de los logaritmos en el video de propiedades que les voy a dejar el enlace al final y nos va a quedar logaritmo de x por logaritmo paréntesis de 10 a la 10 sobre x es igual aquí también ya podemos estar aplicando las propiedades este 25 puede bajar entonces va a ser 25 logaritmo en base 10 de 10 seguimos si nos damos cuenta aquí esta es una división que se puede expandir a una resta no se olviden que un logaritmo que tiene una división se va a volver aquí vamos a poner un corchete dos logaritmos que están restando entonces se va a volver logaritmo en base 10 de 10 a la 10 y logaritmo en base 10 de x ahí está a ver que he hecho fíjense si vemos al revés dos logaritmos que se están restando se vuelve uno solo y estos dos van a dividir entonces he hecho el paso contrario si quieren ver así y aquí cuánto es el logaritmo en base 10 de 10 da 1 entonces aquí se vuelve 25 esto es 1 ya está continuamos copiamos logaritmo en base 10 de x por ahora por las propiedades este 10 igual lo vamos a bajar va a ser 10 por logaritmo en base 10 de 10 menos logaritmo en base 10 de x igual a 25 continuamos aquí logaritmo en base 10 de x aquí logaritmo en base 10 de 10 nos da 1 aquí nos queda 10 menos logaritmo en base 10 de x igual a 25 muy bien vamos a continuar ahora lo que hacemos aquí es la distributividad este por este y este por este entonces logaritmo en base 10 de x por 10 nos va a dar 10 por logaritmo en base 10 de x menos y como decía este con este logaritmo de x por logaritmo de x es logaritmo cuadrado de x igual a 25 entonces observamos aquí que esta es una ecuación logarítmica de segundo grado y vamos a ir ordenando menos logaritmo cuadrado de x primero el término cuadrático después el de primer grado por 10 logaritmo de x este 25 viene con menos igual a 0 multiplicamos por menos 1 y así cambian de signo todos los términos menos 10 logaritmo de x más 25 igual a 0 abrimos dos paréntesis ahí está estamos factorizando revisen por favor la parte de factorización y aquí va a entrar logaritmo de x aquí también logaritmo de x es signo menos y menos por más nos da menos dos números que multiplicados den 25 y sumados den 10 es 5 y 5 5 por 5 25 5 más 5 10 con lo cual estos dos paréntesis son iguales igualando a 0 ahora también no se olviden que esto si quieren recordar un poco es también trinomio cuadrado perfecto la raíz de este es logaritmo de x la raíz de este es 5 y el doble producto nos da el del medio también se puede factorizar por trinomio cuadrado perfecto que no hay que olvidarnos y tenemos que logaritmo en base 10 de x menos 5 es igual a 0 despejamos como este 5 pasa con más y aplicamos la propiedad número 1 que dice esto que la base elevado a esto nos da esto entonces va a ser 10 a la 5 es igual a x ahí está la respuesta de x pero no se olviden que el ejercicio nos pedía calcular el logaritmo de x miren como como si saco x y aquí me dice que x es 10 a la 5 podríamos haber marcado esto y bueno realmente hubiéramos cometido un grave error pero si nos dice el logaritmo de x entonces fíjense la respuesta es esta el logaritmo en base 10 de x es 5 y eso es lo que nos pide el logaritmo en base 10 de x aquí está lo que nos pide y la respuesta es el inciso de 5 espero les haya gustado el ejercicio no se olviden darle un me gusta suscribirte al canal para recibir muchos más videos de álgebra química física geometría trigonometría cálculo y demás y espero que estén muy bien nos vemos en la próxima chao chao chau Gracias por ver el video.